Música ¿Cuánto tiempo ha pasado caminando bajo cielos nublados? Tantos años buscando, esa voz, esa mirada, sin haberlas encontrado Y por poco me ahoga el agua cero, pero hoy Por fin la lluvia paró, hoy en día él me escapó Todo el dolor que me dejó con su adiós Por fin la lluvia paró, el sol de mi vida volvió Iluminándome con su dulce amor Ha regresado y ese algo en mí vuelve a girar Y esta historia que te cuento, si es distinta a las demás Porque la lluvia paró Por fin la lluvia paró Ha regresado y ese algo en mí vuelve a girar Y esa tarde al parecer no fue locura y nada más Por fin la lluvia paró, hoy en día él me escapó Todo el dolor que me dejó con su adiós Por fin la lluvia paró, el sol de mi vida volvió Iluminándome con su dulce amor Por fin la lluvia paró, hoy en día él me escapó Por fin la lluvia paró, hoy en día él me escapó Y ya paró de llover Se lo dice Gianni Rivera Por fin la lluvia paró, hoy en día él me escapó Oh, 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 oh Tantos años buscando esa mirada Y al fin la pude encontrar Hoy en día él me escapó Oh, 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 oh Esta historia que te cuento Por fin la lluvia paró, hoy en día él me escapó Oh, 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 oh Ya no necesito sombrero ni tapa Se acabó la tormenta, llegó la calma Tantos años buscando la lluvia paró Tantos años buscando la lluvia paró Oh, 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 oh Nos vimos preguntando cuándo parará la lluvia ¿Cuándo parará? ¿Cuándo parará? ¿Cuándo parará? Ya no tengo que vivir con esa pregunta Nos vimos preguntando cuándo parará la lluvia Aquella tarde al parecer no fue solo una aventura Ya nos vimos preguntando cuándo parará la lluvia Oye, mi alma escapó El sol de mi vida volvió Ya no vimos preguntando cuándo parará la lluvia Por fin la lluvia paró La lluvia parará la lluvia paró Camino